Aquí, me descargué, me disparó, pa' esperar, cuando te aceré por ti, o por robar. Pues no, no piensas mal, me aceré por ti, ni por robar. Pues no, no, no sabrás, que espero yo. Espero tu vecina, pues ayer la conocí, cuando tú me acababas de contar. Ayer en la escalera, cuando me iba, despedí tu padre, traigo, me invitaron a pasar. Soba, 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 soba. ¡Questá! ¿Qué tal, mi joven? ¿Cómo estás? ¿Te quedaste a cenar? Disculpe, el tiempo que debes quitar Oh, sí, oh, no Me tratan como si fuera un soltar Oh, sí, oh, no Mejor seré bien o no podría estar Ella es tan linda y tan graciosa Mis padres tan hijos, yo pienso que en la gloria voy a estar Ayer en la escalera cuando me dan el pene Y sus malditaos se quitaron a pasar Que suba, que suba, que suba Que suba, que suba Y sus malditaos se quitaron a pasar Y sus malditaos se quitaron a pasar Y sus malditaos se quitaron a pasar